Amigos, bienvenidos. La décima de hoy es acerca de un tiburón podrido. Ya todo el mundo sabe de qué estamos hablando, así que vamos inmediatamente a entrar en materia y en rima. Danilo había advertido que para repostularse, antes había que tragarse todo un tiburón podrido. Hoy parece que ha cumplido su atinada predicción y sabe la población, por el bajo del eructo, que a través de su conducto está oliendo el tiburón. De desayuno y comida, de cena y hasta merienda, con canonjía y prebenda tiene su mesa servida. La historia es bien conocida para nuestra población. El tiburón asoma la corrupción, como una vieja costumbre, y huele la podredumbre del guiso del tiburón. Leonel se empeñó en su intento de comerse una ballena, pero se quedó sin cena, pues se entretuvo en el cuento de que soplaban los vientos, que ya casi era un ciclón. Pero en esa distracción, sin hablar, llegó Danilo, y allí, de lo más tranquilo, se jartó su tiburón. Entero se lo tragó. Ni siquiera le dio hipo. Y cuando terminó el tipo, ni las espinas dejó. El escualo aderezó con un gallito pelón, con melena de león y con un jacho apagado. Y así, bien condimentado, se engulló su tiburón. Si un tiburón descompuesto masticó tranquilamente, tal vez en el 2020 le coge más gusto al puesto. Y si se tira dispuesto, quizás se engancha en su arpón otra modificación. Y con razón baladí, con cara de yo no fui, le entra al otro tiburón. Esta sociedad no puede continuar tan indefensa, aguantando tanta ofensa y nada más retrocede. Todo lo podrido hiede, como apesta la ambición. Así que nuestra nación tendrá que prohibir la pesca, para que ya no aparezca quien se coma un tiburón.